Oye, Carlos, ¿y qué tipo de estudiante eras? ¿Bueno, serio, responsable? La verdad, la verdad era muy buen estudiante. Perdóname que lo diga, pero era muy buen estudiante. No me mataba, no me mataba en cuanto al estudio, a estudiar demasiado, pero me gustaba poner mucha atención. Yo siempre le decía a algún compañero de mis amigos que eran medios flojones, decía, es que si tú pones atención al maestro, que te va a facilitar todo, porque entramos al salón y estás distraído, ponle atención, vas a ver que te va a facilitar todo. Entonces me gustaba ponerle atención al maestro, y fue un buen estudiante. Nunca reprobé un año, nunca tuvo problemas mi jefe para mi padre, le decíamos jefe a mi papá, ¿no? Chief, jefe, le decíamos. Nunca tuvimos, nunca tuvo mi jefe ninguna queja, más cuando alguna vez me peleé por ahí, porque sí de repente me peleaba, pero por el tema de la escuela no había problemas. Oye, pero era una educación entonces muy formal, con las cosas muy claritas, pero con mucho cariño y mucho respeto. No era tu papá especialmente duro para las reglas, no era alguien que recuerdes por sus explosiones, o porque regañaba, sino que dejaba claritas las cosas. Sí, exactamente. Y fíjate que, no sé si tú lo compartas conmigo, aunque tú eres lógicamente mucho más joven que yo, pero los padres en esa época, yo creo que tenían menos problemas para educar a los hijos. El mismo medio no les era tan hostil a ellos, ¿no? Hoy los padres tienen que enfrentarse al exterior, a lo externo del hogar, de la casa, que es todas las influencias que hoy tienen y que son demasiadas distracciones que tienen los niños ahora, los jovencitos. En esa época era un mundo muy simple. Entonces, en ese sentido, creo que mis padres no tuvieron mayor problema por educarnos, ¿no? Mi padre fue, no recuerdo que me haya puesto una mano encima, nunca, nunca, pero era muy estricto. Es decir, sabíamos que si nos decía, si no haces esto, el domingo no vas a ir al club, por ejemplo, a nadar, o no vas a salir el domingo al centro, ¿no? A donde íbamos a dar la vuelta, a ver a las chicas y demás, ¿no? Y entonces no la cumplía. Y no la cumplía. Si no lo hacíamos, no la cumplía. Sí, sí, fue un padre, es un hombre muy inteligente para llevarnos, para educarnos. Te lo tengo que decir, todos mis hermanos somos gente normal, sencilla, gente de bien. No tengo ningún hermano con ningún problema de ningún tipo, ¿verdad? que a veces lamentablemente pasa en las familias, ¿no? Y cuando son grandes, con mayor razón. No, una familia muy tranquila. No éramos como familia, no éramos muy sociables. Mis padres no socializaban tanto. que considero ahí quizá les falló un poco, porque también eso te llega a ti y luego te cuesta. A mí me costó mucho soltarme para cuando ya andaba yo solo en la vida, para poder socializar. Me costaba, de repente, cuando me invitaba a una fiesta, a una boda, a un compromiso, me costaba un poquito. Pero, pues, las cosas fueron cambiando. Pero sí, todo, la verdad que fue un niño feliz, mi querido Javier. Oye, y tu mamá, platícanos de tu mamá. Tu mamá era la barco, la cercana, la del cariño, la administradora, la que realmente las mamás, en este contexto, son las que realmente están en el día a día. No se minimiza lo del papá, pero los papás, en tus tiempos y en los míos, son proveedores, y más con ocho. hay que pensar en llevar la comida y al mismo tiempo, claro, pasar esta información de valores, de restricción, libertades. Pero la mamá es la que cría, ¿no? Era, era el, digamos, era el modelo, el modelo tradicional de la familia mexicana, ¿no? Como tú lo acabas muy bien de mencionar. Mi padre, el proveedor, la madre, la que forma, la que educa, la que está al pendiente de los chavos, este, y este, y eso, eso, eso era, fue fundamental para que considero, este, fuéramos todos gente de bien, gente de bien solamente, ¿no? Mi madre, un hombre, una mujer, siempre en su casa, incluso hasta demasiado tiempo en su casa, este, la que planchaba, la que lavaba, este, la que hacía de comer, siempre, al, siempre atenta a los hijos, este, cuando tenía que regañar, nos regañaba, era una, una, una muy buena madre, entonces, yo creo que, solamente comentando, yo siento que eso ha sido una de las situaciones que se ha perdido en la actualidad, ¿no? Sobre todo en nuestro país, ese, ese modelo, y, pero también es difícil porque ha habido mucha evolución, mucho desarrollo, ya las mujeres hoy, quieren ser muy competitivas, son muy competitivas, les gusta, si estudiar una carrera y es muy natural, les gusta ejercer, les gusta trabajar, es un mundo diferente, pero en ese momento, ese, ese era, y todos los, y todos, las, y todas las casas de todos mis amigos, eran exactamente igual, exactamente igual, la mamá en la casa, el papá que trabajaba, exactamente igual. Así que camaradas, por favor, no dejen de seguirme, a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo, cambio y fuera camaradas.